Alma, te seguirán mis naves Porque remotos mares he callado dolor Vida, te alcanzarán mis notas Como blancas gaviotas y te dirán mi amor Oye, la lejanía te clama Pero mis brazos llaman En un perdón sin voz Corazón, en cada nube de nieve Un pañuelo se mueve Para decirte adiós Corazón, en cada nube de nieve Un pañuelo se mueve Para decirte adiós Un pañuelo en la brisa Para decirte adiós Un pañuelo en la brisa Para decirte adiós Un pañuelo en la brisa Para decirte adiós El pañuelo blanco que dio Pues si me lo dejaste Lo guardo aquí Un pañuelo en la brisa Para decirte adiós Dijo adiós Dijo que volvía Y jamás volvió Un pañuelo en la brisa Para decirte adiós En cada nube de nieve Un pañuelo se mueve Y siempre dice adiós Un pañuelo en la brisa Para decirte adiós Ajá, para decirte adiós El que se fue no hace falta El que se fue no hace falta Adiós Que me vaya bien mi vida Un pañuelo en la brisa Para decirte adiós Te seguirán mis naves Te seguirán mis naves Y yo diciendo adiós Adiós Un pañuelo en la brisa Para decirte adiós Amor Que te vas, no vuelvas Contigo por mí vendrás Un pañuelo en la brisa Para decirte adiós Adiós Que te vaya bien Adiós Adiós Que te vaya bien Adiós Adiós Para decirte 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 adiós Que si te vas, no vuelvas Para decirte adiós Y yo tengo otro pañuelo Para decirte adiós Para decirte adiós Adiós Para decirte 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 adiós Gracias.